Cuando no escucha a la Alexa Cuando paseas a tu sobrina Cuando se te aparece un fantasma Cuando le hablas al mesero Cuando tienes cara de tortilla Cuando se te borra el dedo Cuando te dan una galleta ¿Sí? A ver, muérdela ¿A qué sabe? A un culo Cuando se te antoja la chela La risa de mi hija ¿La señorita cómo se ríe? ¿Y tú cómo te reí? Así Cuando te avientan al pastel Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me de contento Cuando te levantas de malas Mi bebé tiene análogos de nacido Y parece que tiene un mes No papi Cuando te hacen enojar ¿Tu mamá es Xochitl Galvez? ¡No! Sí Cuando estás frentoncilla Si te dicen niña frentona ¿Qué les vas a decir? Mi papá Mi papá ¡Ay! Cuando te empujan al pastel A lo que yo vine Fue a esto Tu hija cantando No te aferres Otra vez yo Te aferres Agua imposible Cuando limpias el Lamborghini Cuando te quedas dormido ¿Ah, sí? Ajá Pues venga ¡Ay, mi ojito! Cuando te meten un susto ¡No te muevan! ¡Viene un monstruo! Cuando te acaban de pagar Mejor hubiera hecho Los chilequiles yo en la casa Sí, pero como somos Inesces Venimos aquí a gastar El niño cuete Dale, dale, dale Cuando no te dejan salir No me dejaron salir Pero, ¿sabes bien qué? Cerrada Se vuelve más brava Penal para el América Intenta negociar la falta Sendejas gana Sigue Sendejas Va a línea de fondo Reyes ahora ¡Reyes! ¡Penal para el América! Cuando le ganas a la maquinita Cuando compras en línea Oye, ah, estás haciendo compras en línea Te lo pido ¿Quieres algo? Sí ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a comprar? Cuando le das de comer a tu hijo Michael, es que dale más Le das como si es un pajarito nomás ¿Qué estás haciendo, mi verán? ¿Qué tiene más, papi? Cuando hay norteño Cuando te tomas una pastilla Abre la boca Pásatela, pásatela Ya está hasta adentro Pásatela No la regreses No la regreses Pásatela Como tomar agua No la puedo pasar ¿Para qué empujan? Hola, jefe Cuando cuidas a tus sobrinos ¿Y cómo son ustedes de tío? ¿Cómo son ustedes de tío? ¡Golda! 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 ¿Qué es lo que te llamo? ¡Golda! 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 Oye, hay problema Hay problema Cuando cuidas a tu sobrina ¡No, yo no! ¡Golda! ¡Golda! ¡No, yo no! Cuando sale mal el experimento Y sí Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Cuando le das mordida al pastel A lo que yo vine Fue a esto Cuando te encargan a tu sobrina Cuando te encargan a tu sobrina Te des fuerza en tu manita de guante, hija, ¿eh? Te des fuerza en tu manita de guante Pero duro Como si... Sí Duro, eso Pégale Pero duro Como si... Échale, échale Duro O sea, concéntrate Por favor, duro Échale Ve No te concentres Es que no te estás concentrando Concéntrate Échale, échale Aquí Aquí lo quiero ¡Oh! Los niños señores ¿De qué hacer esta camineta? Está bonita Ah, ¿tú ya? Sí ¿Cuánto me la vende? ¿500 mil? No, déme unos 200 ¿Ya? 500 ¿500 mil? ¿Por eso 500 mil? Al rato he hecho Ya, trato ¿Cuánto? ¿Qué es eso? No, de billetes Oiga Ah, caray Pero estos no son billetes Oiga No Quieres a la camineta Oye, pero Pero como que Fáltame El patrón Cuando te agarran tu cartera Mi gente Por favor Chequen lo que me acaba de pasar Casual Comprando un vuelo Cheque mis tarjetas Para poner el número Y veo que no tengo billetes ¿Qué está? Son mi ¿Quién lo hizo? ¿Quién rompió mis billetes? Yo Cuando te llevan Por la credencial Mamá Vine a sacar la credencial De director Con mi padrino Y a toda la gente Le preguntan Nivel escolar Pero estamos bien jodidos A toda la gente Le preguntan eso Y dicen Primaria No, y eso vale El viejillo que se levantó hace rato Dijo kinder Y que no lo había terminado Loco No, hombre Andamos bien jodidos Cuando arruina la fiesta A lo que yo vine Fue a esto Tal vez no sepa lo que hago Pero luzco genial haciéndolo Tu sobrina en las fiestas Sonó la campana La única y la más importante La tarjeta de Don Amadam A la malamita 10 puntos para el canero Álvarez 8 puntos para Jaylise y Kirkland Un bárbaro ¡El bárbaro! 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 ¡Está metiéndole! ¡Toma la metralla! Cuando asustas a los perros Alto, alto, alto ¡Aú! Oye, vas a espantar al perro Bueno, más bien El perro Nos va a andar mordiendo por tus cosas Espérate Tiene carro ¡Aú! A ver, otra vez ¿Cómo? A ver ¿Pero cómo le hiciste? ¡Aú! Las preguntas de mi hijo Estaba grabando un tutorial de maquillaje y mi hijo me hizo una pregunta incómoda Mami, ¿por qué tus púpes están tan grandes? Procesando ¿Perdón? Sí, ¿por qué tus púpes están tan grandes? No puedo creer que quedó grabado ¿Por qué así son los cuerpos, mi amor? No lo sé ¿Por qué me preguntas eso? Me agarró en curva Porque tus púpes se ven grandes Ok, mi amor Pero bueno, así son los cuerpos, mi amor A veces hay púpes grandes, a veces hay púpes pequeñas Sí, pero ¿por qué? A veces hay púpes grandes y pequeñas ¿Te cayó tu pizza, culete? Aquí en HolyPix tenemos una más rica Ah, sí se ven más ricas La niña veliquilla Con amores Uh, uh Amores que matan Ta, 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 ta Ta, 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 ta Cuando te avientas un volado ¿Qué onda, Don Polo? ¿Qué onda? Necesito 100 baros en corto ¿Y eso qué? Échame un volado de a 50 Pero tú sabes que no hay vuelta de hoja, carnal Si lo pierdes, bien perdido Y si lo ganas No, Polo, es que la vida es recia Nosotros más recio, carnal Ah, pues ya va, carnal Sol, papá De modo La vida te va a enseñar a ser más recio, papi Sale, mi chingón Ahí te ves Hey, qué rollo, Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden picarle en suscribirse Para que cuando prendan la pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio el canal Raza Y todos los videos de los ADN Como ya saben Pórtense bien y bye